Y de Nueva York pasamos directamente a Berlín y para otra presentación de Samsung. Parece que estamos en nómina, Ana. No, no lo estamos. Para conocer las novedades, en este caso, hablamos de pulseras. De pulseras y de relojes del Gear S4 y de la Gear Fit 2 Pro. Así que vamos a tener que conocerlo a continuación. ¡Comenzamos! Hola, Tecnonautas. Aquí estamos en Berlín para cubrir el IFA, la feria de tecnología. Una de las mejores del mundo y aquí estamos nuevamente con Ana, que esta vez sí la dejaron entrar al evento. Bueno, sí, he venido al evento de Samsung Martín, pero yo estoy mirando todo el rato para atrás y me estoy cubriendo las espaldas, que no me pase como el año pasado. Esta vez estás cubierta, en todo caso tendrá que subir o bajar las escaleras, así que le podemos meter la pata a la que te haga los cuernitos, Ana, que vino con trípode. Ojo, que vino con trípode esta chica. Yo ya vengo armada ya, últimamente. No la he visto, por cierto, a la señora la he buscado, pero ni rastro de ella, debe tener un poco de miedo. ¿Qué pudimos ver en esta presentación? A mí una línea de dispositivos que me gusta muchísimo de Samsung, que estamos hablando de los Gear, los relojes y fundamentalmente también la pulsera, que es la que te gusta a vos, Ana. Sí, la Smartband, que en este caso, tanto uno como el otro, se han actualizado un diseño algo parecido a los anteriores, pero un poco más moderno, diría yo, de alguna manera, para que os hagáis una idea. Comenzamos hablando del reloj y el año pasado hemos visto una renovación, que era muy seria, muy grandota, no nos convencía, a nosotros nos gustaba más el modelo deportivo y justamente este es el que se renueva y que viene con nuevas funcionalidades, Ana. Principalmente estamos hablando del tema acuático. Porque tiene la capacidad de sumergirse hasta 50 metros, o sea que nos podremos ir a la piscina tranquilamente a nadar con el relojito y el reloj además nos dará todos los indicadores de cómo vamos evolucionando en nuestras artes acuáticas. Bueno, incluso dicen de que están en alianza ahora con Speedo, Speedo, que bueno, es de natación, Ana, por si no sabías. Los bañadores esos y todo, la marca de bañadores. Para poder analizar y sacar las métricas, cuando utilizamos nuestro reloj, cuando vamos a nadar. ¿Vos nadás, Ana, con el reloj? Yo no nado con el reloj, no. Yo me ahogaría con el reloj. Esto me ha gustado mucho, lo voy a explicar porque es una de las cosas que más me ha gustado. Podemos escuchar música de Spotify offline y esto va muy bien para aquellos que salgan a correr y todo eso, que pueden utilizar el dispositivo con auriculares de cualquier marca que sean Bluetooth. O sea que bien, por ahí. Estos, importantísimos. Yo no me había comprado hasta ahora un reloj de estos porque justamente lo que me gustaba era poder llevarlos al gimnasio, no tenen que andar cargando con el móvil. Parece que este sí podría ser, pero cuando hablamos de memoria interna, la cosa se mantiene tal como estaba. Estamos hablando de que viene con 4 GB de memoria de almacenamiento, pero que solamente están disponibles porque, obviamente, en el sistema operativo hay solamente dos. ¿Alcanza, Ana? Sistema operativo, dicen, yo no. Creo que es bastante justito el tema. Igual que la memoria RAM. ¿Cuánto era de memoria RAM, Martín? 762, algo así. Un número muy puntual. Ya lo pondremos después aquí. También nos encontramos con 300 mAh de batería que nos prometen unos 3 o 4 días de autonomía. Y en cuanto al diseño, comenzamos por la parte última y nos hablamos del diseño. ¿Qué te pareció, Ana? A ver, es un dispositivo que no pesa nada, es bastante ligero. Los dos pesan, tanto la SmartBank como la SmartWatch pesan bastante igual. No he sentido mucha diferencia los dos. La correa así como plasticosa. No es plástico, más bien goma. Pero ya que hablás de la correa, Ana, es importante destacar un punto a favor y otro en contra. Uno a favor es que es universal, que podremos poner cualquier correa de reloj que nos posibilita personalizarlo a nuestro gusto. Pero para mí perdí un poquito ese toque minimalista y deportivo que tenía el anterior. Me gusta más el anterior. ¿Qué querés que te diga, Ana? No lo puedo olvidar. ¿El del año pasado o el de hace dos años? El de hace dos años, la versión deportiva. Y pasamos a hablar del pollo de Ana. ¿El pollo? ¿Qué significa pollo, Ana, en español? Mi producto favorito de hoy de la presentación, como si dijésemos. Estos términos argentinos que nos utiliza Martín, que no todo el mundo los entiende. Ana lo defiende a este Gear Fit 2 Pro, en este sentido que es muy parecido, muy pero muy parecido al modelo anterior que hice la review yo justamente hace unos meses y que me había gustado muchísimo. En este caso vamos a ver un nuevo color, rojo y negro, combinando. ¿Rojo y negro o negro más sobrio si solamente lo quieres así más sencillito? Pero a mí me gusta el diseño en rojo y en negro, así llamando la atención. Martín, me estás haciendo sombras. Perdón, Ana, perdón, es que se me cansa el brazo. Yo ya no sé qué hacer. Deberíamos usar un trípode, me parece. Vale, bueno, ya me voy girando. Bueno, y la Smartband tiene prácticamente las mismas características que el Smartwatch, solamente que en este caso en vez de 300 mAh de batería vamos a tener 200 mAh, o sea un poquito menos. También nos dan entre 3 y 5 días de autonomía. Esta autonomía se reduce si utilizamos GPS y todas estas cositas a unas 9-10 horas. Esto lo tendríamos que probar. Y como dice Ana, a probarlo cuando lo tengamos en disponibilidad. Pero no fueron las únicas cosas. Esta vez juntaron las presentaciones para mostrar también los dispositivos de conjunto. Y siempre te vienen con lo mismo, el internet de las cosas, el unificar las cosas, el tener todo directamente en el móvil. Que me parece interesante, pero también un poco aburrido las presentaciones. Martín, dámelo ya, me estás poniendo nerviosa. Ven por aquí. Bueno, yo me quedo cómoda acá, Ana. Vos contanos, vos contanos. Nos vamos a cambiar de sitio, ven, anda. Vale, vale, vale. Me estás haciendo sombrana. No, porque tú no te pones en el sitio que tienes que estar. Bueno, vos sos la que va al gimnasio, así que nos podés seguir contando. ¿Qué fue lo que más te gustó, Ana? Rápido, decime. La Gear Fit. La Gear Fit. A mí me gusta mucho el Gear S4 Sport, pero no de diseño, sino de las funcionalidades. Así que cuando lo probemos te contamos un poquito más. Mientras tanto seguimos aquí en Berlín. Tú no olvides de suscribirte, activar la campanita, que nosotros te prometemos hacer nuestra parte mostrándote lo mejor de la tecnología. Oye, mañana viene un plato fuerte. Por la mañana presentación del LG V30 y por la tarde presentación de Motorola y Lenovo conjunta. Ya me estás haciendo cuernecitas. Ana, no podía pasar la presentación. No puedo hacer nada. Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Chao.